Hola, hola. En esta ocasión les traigo otra idea de qué pueden hacer con esta técnica de papelitos quemados. En esta ocasión vamos a estar utilizando papel craft. Y para algunas personas que ya vieron cómo realizamos el cofre, pues ya van a dominar un poco esta técnica. Para los que son nuevos conociendo la técnica, esta técnica se trata de cortar papel, así trozarlo con las manos para posteriormente quemar los bordes, ya sea con un encendedor o en mi caso con una velita para evitar quemarnos, ya que el encendedor pues tiende a calentarse un poco más. Y pues bueno, aquí al principio lo estuve apagando con mi aire, con la boca, pero no se los recomiendo ya que después de un rato les dolerá la cabeza. La mejor técnica es tomar un lienzo un poco húmedo para ir apagando los papelitos así como les muestro. Y pues bueno chicas, esto básicamente es todo, quemar los contornos de los papelitos que trozamos con las manos. Ahora les voy a enseñar esta preciosa técnica en una botella. Esta botella ya la limpie, le quité las etiquetas y la limpie también con acetona para quitar impurezas. Si ustedes no limpian el área donde van a emplear las técnicas, se les botarán. Por eso es muy importante que limpien su superficie a trabajar para que no sufran consecuencias, que tengan que retirar todo y volverlo a hacer. Y pues bueno, aquí tengo este pegamento blanco que voy a empezar a colocar en los papelitos y voy a empezar a pegar así como te muestro en pantalla. Esto debe de ser así a desigual, no necesariamente tiene que llevar una secuencia. Y así de fácil vamos a terminar de hacer esta técnica de papelitos quemados. Déjame en la parte de los comentarios si es la primera vez que ves esta técnica o si es que ya viste la idea que les dejen del cofre. Y pues les agradezco mucho mucho su apoyo amigos y amigas. Y pues bueno, acá les voy a dejar esta imagen en la página. Así es que terminando este video corre a la página Susy Reciclaje Creativo para que puedas descargar esta imagen totalmente gratis. La vas a imprimir a la mitad de una hoja carta. Ahora la vamos a voltear de esta manera y la vamos a empezar a pegar cinta transparente. Y le vamos a tallar con una maderita o lo que tengas, incluso con el cabo de las tijeras. Para posteriormente retirar esta cinta, deben de hacer mucha presión con una mano a la impresión a la hoja. Y después con la cinta, con la otra mano tirar. Y pues bueno, una vez que hayan realizado este proceso, lo pueden hacer dos o tres veces. Depende del grosor que le quieran dejar a su hoja. Yo lo hice dos veces. Aquí vamos a pasar un pincel con agua para cortar esta imagen. También lo pueden hacer con servilletas decorativas. Ahora para seguir con esta técnica del papel quemado, quemamos los contornos de la imagen. Y vean que bonita chicas. Y pues ahora le voy a aplicar pegamento blanco. Si ustedes no se sienten con la confianza de aplicarle directamente el pegamento, puedan hacer la técnica de decopage. Que primero se trata de ponerle el pegamento sobre la botella. Y después van a colocar la imagen y por encima vuelven a aplicar más producto. Aquí se pueden ayudar de una bolsita plástica como lo hago yo. Y por encima pasar un trapito o una servilleta. Y pues bueno, aquí estoy secando para que hacerlo un poco rápido. Ustedes si gustan lo pueden dejar secar a temperatura. Aquí voy a darle un bañito de pegamento blanco con mi pincel. Y vamos a dejar secar muy bien. Si te está gustando esta increíble idea, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Igual me puedes dejar tu super like. Y si aún no sigues la página que estás esperando, le puedes dar al botón de seguir. Y también te voy a estar leyendo en el área de los comentarios que te pareció esta imagen. A mí me encantó la técnica y con esta imagen del caballo me super mega encantó. Espero que a ti te pase lo mismo. Y pues bueno, una vez que hayas secado el bañito de pegamento blanco, vamos a barnizar. Y una vez que su barniz esté en punto mordiente, es decir que al tacto se sienta pegajoso, vamos a aplicar este producto que se llama foil. Lo consiguen en tiendas de artes o de manualidades. Y si ya se le secó su barniz, pueden aplicar en diferentes áreas, dándole la forma que ustedes decidan. Yo lo hice así y después ya nomás esperé el punto mordiente. Que les vuelvo a repetir, es cuando se siente pegajosito. Y pues ya nomás van a aplicar el pegamento o el producto foil. Pasan su dedo suavemente para descargar el producto y retiran dando un tirón. Y pues así de fácil se aplica este producto foil. Acá les muestro el resultado. Miren nada más, a mí me encantó. Vean qué bonito brilla. Si te ha gustado esta idea, comparte el video. Déjame tu super like, que para mí es muy importante. Y te voy a estar leyendo en el área de los comentarios. Ya sabes que para mí tus opiniones valen mucho. Y también si no sigues la página, le puedes dar al botón de seguir, que es totalmente gratis. Para darle un toque más femenino y más romántico, le voy a colocar estas rosas. Recuerden que esto solo es una idea y si a ti no te agrada, puedes omitir el proceso. Y pues bueno, mis queridos amigos, no se olviden de compartir el video, dejar su like y comentar qué les pareció. Se despide con mucho, mucho cariño su amiga Susy Vargas de Susy Reciclaje Creativo. Hasta la próxima, bye.